El Palomar, en este histórico lugar nació la Fuerza Aérea Argentina. Aerolíneas Argentinas constituye un vínculo permanente de las cosas de nuestro país con el mundo entero. El General Perón saluda a la tripulación de Aerolíneas Argentinas. Los trajimos de nuevo a casa. Trajimos a Dios y al representante de Dios. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Cerramos así un capítulo de desregulación de cielos de la República Argentina. Volver a ser y a construir la Aerolínea Argentina que habíamos dejado. La aeronavegación de nuestro país tiene una larga tradición. Aerolíneas Argentinas es un mito en esa historia, con sus idas y vueltas, sus momentos de esplendor y de crisis. Una empresa que supo contener en su interior pasajeros y tripulantes, infraestructura y técnicos y, sobre todo, aviones. Los aviones, los aviones de una nación. Su lema es todos somos aerolíneas y por eso nuestra aerolínea de bandera es sinónimo de soberanía y de viajar en avión, por supuesto. ¿Desde cuándo existe ese impulso de volar? En el siglo XVIII aparecieron los globos aerostáticos. Después aparecieron otros aparatos, un tanto exóticos, podríamos decir, y que producían miedo. Un aparato gigantesco que flota en el aire todavía sonaba raro a los oídos de la gente. Y ya en el siglo XX se empezó a desarrollar el avión como medio de transporte. Primero llevaba cartas y objetos, luego pasajeros. Y este hombre, el hombre que vuela por primera vez. Ya puede quitarse el cinturón, señor. Gracias, estoy bien así. Pero así estará mejor, ¿verdad? Gracias. Fue hacia la década de los 30 cuando en nuestro país se comenzó a desarrollar la conciencia aeronáutica. ¿Qué es eso? Básicamente la idea de que era posible, seguro, práctico, deseable y moderno viajar en avión. El siglo XX ya corría con dos guerras mundiales y sus millones de muertes. La guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El comienzo de la globalización, tal como la conocemos. Y una puja por el rol del Estado frente al mercado. En América Latina, y más en Argentina, la disputa tenía rasgos propios y singulares. La controversia radicaba en qué modelo productivo priorizar. ¿Uno agroexportador o uno industrializador? Por eso, a partir de la década de los 30, en Argentina, la industrialización ganó impulso y emergió un nuevo sujeto político, el trabajador. A mediados de los 40, con la llegada del peronismo al gobierno, los trabajadores y las trabajadoras adquirieron algo impensado para los sectores de poder. Ampliación de derechos. Los tres lemas del gobierno peronista eran la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Y en esta época, cobró fuerza otra idea fundamental. El Estado como actor central de la economía. Como mediador entre el capital y el trabajo. A fines de los 40, se sancionó una nueva Constitución, que buscó actualizar derechos, sumando a la garantía de las libertades, la búsqueda de la igualdad. Además de consagrar derechos, la Constitución ponía los servicios públicos bajo la órbita del Estado. Ferrocarriles, puertos, teléfonos, banco central. Pero faltaba algo en el aire. Algo que pusiera el acento en la soberanía del espacio aéreo. El 7 de diciembre de 1950, se creó por decreto Aerolíneas Argentinas. Hasta ese momento, había cuatro empresas, mixtas, privadas, con participación del Estado, que tenían repartidas las rutas del país. El decreto las fusionó. Esas empresas eran conocidas por esa época como las Aerolíneas Argentinas. Una expresión que se usaba y que, al final, se mantuvo como el nuevo nombre de la flamante empresa. Así nació esta Aerolínea de Bandera. Pero, ¿qué es y para qué sirve una Aerolínea de Bandera? Se inaugura oficialmente el nuevo servicio regular de Aerolíneas Argentinas entre Buenos Aires y La Paz, Bolivia. En el escenario de posguerra, la aviación comercial tenía como objetivo la soberanía de los Estados, la integración territorial y la defensa nacional. Muchas de las Aerolíneas Internacionales eran estatales y se usaban para promocionar a los países. Por eso, era común poner los colores de sus banderas al lado de las matrículas. Los aviones oficiaban como embajadores del aire. Aerolíneas Argentinas se transformó en parte de la identidad nacional. En 1953, llegaba a casi todo el país. El pueblo argentino la sentía propia. Del Aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires, en un ratito, a Mar del Plata. Aviones de Aerolíneas Argentinas hacen tres y hasta cuatro vuelos diarios, desde ahora con turistas, en un nuevo servicio aéreo regular. Unos minutos de vuelo y ya podrán gozar los bañistas apurados del hermoso panorama de la Perla del Atlántico. Pero todavía faltaba un logo, un emblema que recorrera el mundo en representación del país. Y es así como se eligió, mediante un concurso abierto y público, este. Creado por el señor Rodolfo Peña, que se ganó un pasaje de la aerolínea al destino de su elección y 2.500 pesos. La imagen de un cóndor andino, un ave con la capacidad de volar durante cinco horas sin mover las alas y que se convirtió en el emblema, en el ícono, en el logo capaz de decir Aerolíneas Argentinas. Pero poco después, en 1955, un golpe de Estado desalojó a Perón del poder. En el afán de cuestionar todo lo hecho por el peronismo, los militares golpistas discutieron también la suerte de Aerolíneas Argentinas. Circularon voces que propusieron desmantelarla o privatizarla. Finalmente eso no ocurrió, pero cambió el panorama. Se abrió el juego a la libre competencia. Surgieron empresas privadas como Austral, ALA o Transatlántica, que compitieron con Aerolíneas Argentinas. Kilo Sierra Alfa, Q y Torre. Está autorizado. Vamos a hacer una escala técnica para renovar equipamiento. Autorizado Carreteo Pista 2. Autorizado Carreteo Pista 2. Durante el gobierno de Arturo Frondizi, cuando el peronismo estaba proscripto, el desarrollismo hizo de la modernización del Estado una de sus prioridades. Y tener un transporte aéreo eficiente era parte de esa aspiración. Así que Aerolíneas Argentinas encontró su oportunidad y volvió a brillar. La renovación de Aerolíneas empezó con Frondizi y siguió con Arturo Ilia, e incluso con el dictador Juan Carlos Zonganía. Todos buscaban, con distintas orientaciones, el famoso desarrollo. Y para ser eficiente, Aerolíneas necesitaba modernizar su flota, como habían hecho las otras grandes Aerolíneas Mundiales. Chau hélices, hola turbinas. Así llegaron los primeros jets, únicos en toda Sudamérica. Los Comet 4. Altas autoridades esperan en E6 el arribo del primer aparato Comet 4 que incorporará Aerolíneas Argentinas a su servicio internacional. Esta es la primera de las seis aeronaves a reacción con las que nuestro país pasa a ocupar un lugar preponderante en materia de vuelos transcontinentales. Y en 1966, los Comet fueron reemplazados por el pájaro. Los muy veloces Boeing 707. Y justamente con un Boeing tuvo lugar el siguiente hito de la empresa. El primer vuelo sin escalas de Madrid a Buenos Aires en apenas 11 horas y media. Récord mundial. Ya sobre el final de la década de los 60, Aerolíneas compró sus primeros simuladores de vuelo. Kilo, Sierra, Alfa, aquí Torre. Compruebe sus nuevos instrumentos y avance hacia la pista principal. Cuando empezaron los años 70, llegaron los nuevos Boeing 737 y en pocos años todo el cabotaje de aerolíneas ya se hacía volando en jets. La innovación era permanente. Radares en los aviones, aproximación por instrumentos y modernización de aeropuertos. Para que esos aviones más grandes, modernos y pesados pudieran operar en todo el país. Y además fue una época de fuerte crecimiento para la empresa, que había logrado mejorar muchísimo sus números. Para 1973 anunció que había logrado no solo autosostenerse, sino dar beneficios. Kilo, Sierra, Alfa. Advertimos viento norte y un importante frente de tormenta. ¿Me copia? ¿Me copia? Pero a mediados de los 70, la historia del país sufrió un quiebre. También la de Aerolíneas Argentinas. Pediente General, Jorge Rafael Videla. Juro por Dios nuestro Señor. El terrorismo de Estado encarceló, asesinó, desapareció, censuró. Y condenó a muchos argentinos al exilio. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demanda. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Las reglas del juego cambiaron y en 1976 empezó un modelo diferente, lejano al nacionalismo económico o al desarrollismo. Pero aunque la política económica de la dictadura era marcadamente liberal y se buscaba achicar el Estado, las fuerzas armadas se opusieron a la privatización de muchas empresas públicas. Aerolíneas, vista bajo la lupa del interés estratégico, siguió creciendo por esos años, pero a fuerza de mucho endeudamiento. Algo que a la empresa le traería serios problemas. El tema es que por esa época, y siempre sobre la base de mucho endeudamiento, Aerolíneas siguió a la vanguardia. Se renovó la flota. También se reequipó, sumando nuevos simuladores de vuelo, y pronto se adoptaría un sistema informático de avanzada para el momento. Es la gente que vuela muy alto en su forma de ser. Es la gente que quiere a la gente y se hace querer. Aerolíneas, argentinas, gente que quiere a la gente y se hace querer. Giro, sierra, alfa. Estamos ante un vuelo complicado, con firme distancia y temperatura. Entrados los 80, ocurrió uno de los logros más significativos de Aerolíneas Argentinas. El primer vuelo transpolar del mundo. El recorrido era Buenos Aires, Río Gallegos, Oakland. Se inauguró así una importante ruta comercial. En 1982, durante la Guerra de Malvinas, los aviones comerciales 737-200 funcionaron de apoyo para el traslado de tropas y víveres. Kilo, sierra, alfa. Aquí Torre. Cuenta con nuevos permisos. Aprobado para carreteo en pista. Autorización concedida. Volvió la democracia y Aerolínea siguió presente en todos los hitos nacionales. Aún en un segundo plano. Por esos años, la empresa trasladaba a todo el mundo. A Diego. Al Papa. Durante la democracia, Aerolíneas logró mantenerse como parte del imaginario colectivo argentino. Desde 1983, los gobiernos democráticos se enfrentaron con el desafío de sostener una aerolínea de bandera sobre una discusión económica de fondo. ¿Qué rol darle al Estado en economías de mercado y transnacionalizadas? Y la presencia constante de una amenaza creciente, el enorme endeudamiento heredado de la dictadura. Así, en un contexto mundial donde el mercado aerocomercial entraba en una situación crítica e incluso quebraban algunas empresas, y en el marco de la crisis económica del país, se ponía en duda la necesidad de sostener una aerolínea de bandera. Kilo, sierra, alfa. Negativo. Vuelva inmediatamente. Imposible cumplir su solicitud. Cambie de frecuencia. En los años 90 surgió una frase que se hizo famosa. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. No estamos regalando el país. Alcanzó a todo. Agua, luz, teléfonos, gas, ferrocarriles, incluso a YPF. Y claro, también le llegó a Aerolíneas. En plena época de convertibilidad y flexibilización laboral, Aerolíneas Argentinas fue transformada en una sociedad anónima y vendida al Grupo Español Iberia. O sea, no solo se privatizó, sino que pasó a estar en manos extranjeras. Es decir, fue transnacionalizada. La nueva gestión de Aerolíneas Argentinas se volcó a un único objetivo. Beneficiar a Iberia. Los españoles vendieron oficinas comerciales en el país y en el exterior, también los simuladores de vuelo y las 28 aeronaves que conformaban la flota. Desmantelaron talleres y levantaron decenas de rutas y escalas. En el año 2001, en medio de la peor crisis de nuestro país, Aerolíneas llegó al borde de la quiebra. Se cancelaron rutas y entró en convocatoria de acreedores. Para finales de ese año, el gobierno español le entregó Aerolíneas Argentinas al Grupo Marsans, un consorcio español. O sea, se la cedió por el valor simbólico de un dólar. Sí, escuchaste bien. Un dólar. Con Marsans se sumaron a las deudas que ya había, malversación de fondos, despidos y paralización de vuelos. En Aerolíneas Argentinas creímos que se podía hacer una aerolínea distinta y la hicimos. Estamos haciendo el viaje más importante, desde la Argentina que fuimos hasta la que soñamos ser. Aunque la empresa comunicaba que lo peor ya había pasado y que avanzábamos triunfales hacia el futuro, la realidad era otra. Aerolíneas Argentinas estaba siendo desguazada, pieza por pieza. Es muy difícil poder hacer un análisis conscienzudo cuando sabemos, compañero, que se está cerrando la empresa. Esta es la mala noticia que tenemos que dar. Fue entonces cuando sus empleados se organizaron para salvarla. El 12 de junio de 2001 hubo un mega recital en el Luna Park, al que asistieron unas 8.000 personas. Con figuras como Mercedes Sosa, Jaime Torres y casi 50 artistas en escena. El pueblo apoyó la causa y se sumó a la consigna del momento. Todos somos Aerolíneas. TORRES 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 Esa pregunta tuvo que responderle al Congreso de la Nación cuando la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner mandó un proyecto de ley para reestatizar Aerolíneas Argentinas. TORRES Yo quiero agradecer la presencia de todos ustedes y dar un voto de confianza para que juntos, todos, podamos volver a decir, todos somos Aerolíneas Argentinas. Muchas gracias. La respuesta fue abrumadoramente positiva. El 22 de agosto de 2008 lo aprobó Diputados 167 contra 79 votos. Y el Senado lo aprobó el 3 de septiembre de 2008 con 46 votos a favor y 21 en contra. Kilo Sierra Alfa, aquí Torre. Su vuelo ha sido aprobado. Proceda a maniobra de despegue y buen viaje. Ya en manos del Estado se empezó el proceso de recuperar lo perdido. Desde el 2008 hubo varios logros. El ingreso a IATA, organismo internacional que regula el espacio aéreo. El ingreso a SkyTeam, una alianza global de líneas aéreas. La creación de CEFEPRA, el Centro de Formación y Entrenamiento de Pilotos de la República Argentina. La modernización de la flota. Y la construcción del Hangar 5. Los argentinos tenemos que, desde que Anolinia se estatizó, poner plata todos los meses para que Anolinia funcione. Durante el gobierno de Mauricio Macri, entre el 2015 y el 2019, esas conquistas estuvieron en peligro. Se desregularon las rutas y se abrieron los cielos a empresas privadas. Empresas privadas que resultaban beneficiadas frente a Aerolíneas, ya que solo volaban las rutas más rentables sin obligación de contraprestación alguna. Hoy, Aerolíneas entra en la categoría de Línea Aérea de Bandera de Pleno Derecho. No solo por su historia y sus logros, sino también por su función social. Fortalecer las economías regionales. Exportar contenidos argentinos al mundo. En el año 2020, Argentina logró tener su Aerolínea de Bandera en un momento en que una prueba de fuego estaba por llegar. La pandemia desencadenada por la enfermedad COVID-19. En plena crisis sanitaria, la empresa volvió a ser protagonista con los vuelos especiales a China. Para nosotros es un honor estar acá en este vuelo y sabemos del apoyo de todos para poder realizarlo. Muchísimas gracias. Se hicieron un total de 42 viajes y se trajeron más de 900 toneladas de insumos médicos para combatir la pandemia. Se implementarán medidas para facilitar el regreso de dichos países de los residentes en Argentina. La línea de bandera, a partir de la próxima semana, va a repatriar a todos aquellos argentinos que se encuentran en el exterior. También nos sentimos orgullosos que, a partir del día de hoy, Aerolíneas le siga a la patria transportando a los argentinos que necesitan volver desde las distintas zonas afectadas. Principalmente, bienvenidos a casa. Además, Aerolíneas tuvo que hacer 280 vuelos de repatriación para traer de vuelta a casa a 40.000 argentinas y argentinos varados en distintas partes del mundo. Estamos orgullosos de realizar estos vuelos para repatriar argentinos. Y hoy, esa misma consigna sigue vigente. Todos somos Aerolíneas. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.